Luego de que el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyera al Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca la anulación de la constancia de mayoría a favor de José García, candidato del Partido Socialdemócrata a presidente municipal de Santa Lucía del Camino, y otorgar la misma a Galdino Huerta, del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la planilla del Partido Socialista se instalaron en asamblea permanente en las oficinas del partido a fin de definir el plan de acción ante este fallo. Eso es lo que estamos inconformes porque aquí el Tribunal Estatal aquí nos había dado y es lo justo y es lo que es la verdad son 82 votos lo que nos ratificó el Tribunal Estatal y no es justo que ahorita por un voto que ellos manifiesten los del Tribunal Federal no es lo correcto. Asimismo con el respaldo de habitantes del municipio que se concentraron en la presidencia municipal de esta demarcación, se integró una comisión para organizar acciones y defender el voto de sus militantes, ya que solo existe un voto de diferencia señalado por el Tribunal Federal. Esta comisión está encabezada por el expresidente municipal de Santa Lucía, Isidro León Mancera. Así es, sigue otra instancia que es la sala superior, que en la sala Jalapa, en la sala federal, ahí fue donde nos revocaron, pero ahorita hay una instancia más, que es la sala superior que se encuentra en México. ¿Se van a reparar? Sí, seguimos los trámites legales como corresponde. Señalaron que es injusta esta determinación pues tienen en su poder las constancias del Consejo Municipal, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, en donde ratifican el triunfo de José García del PSD. Con imágenes de Antonio Reyes para MBM Televisión, Celestino Chacón.